No entierres esa capacidad de amar que tienes y ponla al servicio de los demás. Y llegamos al sábado 31 de agosto, fin de esta semana, fin de este mes tan espectacular, el mejor mes del año. Y qué bueno acompañarlos y sentir su compañía, amigos del canal Televiz. Vamos a terminar este mes orando con el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. Igualmente, el que había recibido dos ganó otros dos. En cambio, el que había recibido uno fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se llegó el que había recibido cinco talentos y presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes otros cinco que he ganado. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel. Ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra al gozo de tu señor. Se llegó también el de los dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes otros dos que he ganado. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel. Ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no siembraste y recoges donde no esparciste. Por eso, me dio miedo y fue a esconder bajo tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió, Siervo malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no sembré y recojo, donde no esparcí, debías haber entregado mi dinero a los banqueros. De ese modo, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quítenle, por tanto, el talento y dénselo al que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor En medio de las tormentas de tu vida, siempre aférrate a la cruz de Cristo. No importa, Señor, la tempestad. Si viajamos contigo, no naufragamos. Danos fortaleza cuando llegue el sufrimiento. Muy conocida también por todos nosotros esta parábola de los talentos que nos presenta Mateo en su capítulo 25. Y nos va a recordar a todos nosotros esos talentos que Dios nos ha dado, que ha puesto, que ha confiado en nosotros y que estamos llamados precisamente a poner al servicio de los demás. No podemos enterrar nuestros talentos. Hay que ponerlos a producir. Es el mensaje que el Señor nos regala en este día. El Señor confía en nosotros. Él confía en ti. Y confía en ti porque te ha creado. Y confía en ti porque sabe de lo que eres capaz. Y confía en ti porque conoce muy bien tu potencial. La pregunta que a mí siempre me gusta hacer es, y tú lo conoces, tú sí eres consciente de ese potencial, de esos talentos que Dios te ha dado. Porque es que una cosa es que Dios nos los dé, que Dios a todos nos llena de talentos, pero eres consciente de ellos, cuáles son, de qué tipo, para qué eres bueno. Y la manera de conocerlos no es simplemente decir, ah, sí, yo tengo talento. No. La mejor manera de conocer nuestros talentos y de saber cuáles son, en qué somos fuertes, es precisamente cuando los ponemos al servicio de los demás. De lo contrario, los estamos enterrando, ¿sí? Y de lo contrario, nosotros no estaremos siendo plenamente conscientes de en qué consisten esos talentos. Entonces, Dios a todos nos da, y esto me gusta mucho, según su capacidad. Porque es que nosotros sufrimos por dos cosas fundamentalmente, siento yo, a la hora de hablar de los talentos. Por un lado, o porque no sabemos qué tenemos y cuántos tenemos. O segundo, porque también vivimos pendientes, son de los talentos de los otros y no los nuestros. No. Ahí vamos a sufrir. Si yo soy consciente de mis talentos, lo que Dios me ha dado, según mi capacidad, pues con eso trabajo y con eso me alegro. Y no voy a estar sufriendo porque el otro tiene talentos y yo no. Y no voy a sufrir porque yo no sé cuáles son mis talentos. Se trata entonces de esas dos cosas. Primero, reconocer que todos los tenemos porque Dios nos los da a todos. Qué bueno que tú identifiques cuáles son. Y segundo, que no te compares con el otro porque Dios a ti te ha dado los que Él sabe que tú puedes producir y poner al servicio de los demás. En tus manos, Señor, pongo a mi familia para que reine en ella la concordia, para que la comunicación sea siempre amable y respetuosa. Ayúdanos con tu gracia a aliviar todo el rencor, división, insulto, indiferencia. Padre Santo, que seamos como la Sagrada Familia, siempre unidos, siempre llenos de tu gloria. Amén. Suelo hablar mucho de las comparaciones porque es algo que encuentro comúnmente en las personas como uno de los grandes motivos de sufrimiento o de angustia. Eso traducido en un vicio que no está para nada bien y que nos hace mucho daño, es la envidia. Yo tengo envidia de este que tiene cinco talentos porque yo tengo dos. Yo tengo envidia de este que está produciendo tantos talentos y en cambio yo estoy produciendo muy poquito. Eso nos pasa mucho, incluso a nosotros también, entre las comunidades, nos puede pasar, incluso entre la misma familia, puede pasar. Y uno lo identifica es porque me da rabiecita que a este le vaya tan bien. Me da rabiecita que a este lo reconozcan las personas o que a este esté vendiendo tanto o que este esté comprando tantas cosas ya, que haya avanzado, que haya crecido. Lo describo así como me da rabiecita, pero sobre todo por dentro es como ese malestar de ver que el otro está bien. No. Eso nos hace mucho daño cuando nosotros vivimos comparándonos y no reconocemos que el Señor a cada cual nos da según nuestra capacidad. Y qué bueno que en lugar de compararnos nosotros seamos conscientes estos son nuestros talentos y repito, los pongamos al servicio. Si eres bueno en algo, si sabes que destacas en algo, si algo te apasiona y algo te gusta, no lo entierres. No pierdas tus talentos encerrado todo un fin de semana viendo series. No pierdas tus talentos todo el tiempo pegado a una pantalla. No pierdas tus talentos todo el tiempo simplemente haciendo cosas que no te van a permitir ponerlos al servicio de los demás. Se trata de que nosotros tengamos esa capacidad de poner al servicio ¿cómo? Pues si es en lo musical, desde la música, si es desde esa capacidad racional, pues poniendo al servicio de los demás esa inteligencia que tenemos, si es desde un arte, una destreza, pues poniendo al servicio de los demás ese arte o esa destreza que tenemos de muchas formas. Yo sé que Dios a todos nos ha dado un gran talento, una gran capacidad. ¿Cuál es? La de amar. Amar. Qué bien está para eso. Qué bien está hecho para eso nuestro corazón, dice Santa Teresita. Ese es el talento que todos compartimos. Los otros, algunos tienen un talento, una capacidad, una habilidad para hacer unas cosas, otros para otras, pero todos tenemos una misma capacidad, un gran talento, la capacidad de amar. Por eso, no entierres esa capacidad de amar que tienes y ponla al servicio de los demás. Ama, entrégate, ayuda, sirve. Eso es la forma como nosotros podemos multiplicar los talentos. La caridad crece al ser comunicada, dice Santa Teresa de Jesús. No es ese talento que tenemos de amar crecerá si lo comunicamos, si lo compartimos con los demás. Pero si lo entierras, tu amor será pequeño y no lograrás ver todo lo que se alcanza si se vive en el amor. Así que a multiplicar esos talentos y sobre todo ese que todos tenemos, la posibilidad y la capacidad que tenemos de amar. Señor, en este día te damos gracias por los talentos que nos das, por lo que nos confías, por lo que pones en nuestras manos. Sabemos que somos unas vasijas de barro, pero llevamos y tenemos un tesoro. Esos talentos que tú nos has dado y sobre todo esa capacidad de amar. Ayúdanos a cuidar esos talentos y sobre todo a ponerlos al servicio de los demás. Ayúdanos a cuidar también esto que somos para que todos los días podamos dar lo mejor de nosotros, para que todos los días podamos poner al servicio de los demás eso que tú nos confías. Señor, que los que nos están viendo y acompañando no te tengan miedo y no tengan miedo a entregar la vida, a amar, a darlo todo. Al contrario, que nos entreguemos todos los días más con el corazón. Señor, en tus manos nos ponemos y pongo todas las familias, los jóvenes, las parejas, los niños, los ancianos, los enfermos, todos los que necesitamos de ti para que llenos de tu presencia y conscientes de tu amor podamos seguir siempre tu camino y tus pasos. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ha sido una bendición haber estado con ustedes este día, este mes. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos en una próxima ocasión y recuerden vivir en el amor porque el amor da valor a las cosas. Amén.